El día de hoy hablaremos de un videojuego que sinceramente cuando lo vi por primera vez lo juzgué mal por sus gráficos, porque pues sí, está pixeleado, o sea ¡Pero madre mía Willy, ¿qué haces aquí compañero?! Está raro, pero algo que te enseña la vida y los videojuegos es que hay que dar oportunidades y bueno, decidí comprarlo porque ahí había escuchado muchas cosas buenas de Stardew Valley Stardew Valley es un juego muy simple, pero a la vez muy avanzado donde tiene eso de engancharte ¿Y cómo lo hace? Pues imagina, te dan una granja en un pueblo donde tienes vecinos puedes ir a pescar, ir de compras, ya sabes por dónde voy, ¿no? Sí, mientras tú al inicio limpias tu granja, porque pues bueno, te la dan toda sucia Ya después dices, ¡ay, déjale planto algo! Y ya paro unos 20 minutos, ¿y qué pasa? Pues Terminas haciendo una casa, pues bueno, de locos y después comprando animales y te pierdes en este universo Aparte hay que dar un mérito muy grande al desarrollador, que sí, fue uno solo y se llama Eric Barón Que un día quiso hacer un proyecto para agregar a su currículum Y así, esto lo llevó a hacer un juegazo Y otra cosa importante, si piensas que Stardew Valley es un juego corto Ni te imaginas Porque el juego incluye misterios, minas, easter eggs, vecinos Y puedes conseguir parejas, literalmente puedes hacer de todo Y hay un calendario donde hacen eventos Tipo los que hacía tu tía, ya sabes que hacía eventos, juegos y todas cosas raras Pues sí, también aquí están Y eso hace la aventura más divertida Literal, es como si tuvieras un Los Sims en pixeles Pero con una granja Y otra cosa para terminar Este juego lo puedes jugar casi en cualquier plataforma En tu celular, en tu PC, en tu consola Y no cuesta un ojo de la cara Así, este videojuego tiene una esencia única Sus texturas, su historia, sus personajes Tal cual se podría decir que Stardew Valley es único